La Alcaldía de Viterbo premia tu fidelidad y queremos que sean más las personas con oportunidad de ganar. Por eso, hemos ampliado el plazo para inscribirte en el concurso Gánate en una Tabla. Ingresa a www.viterbo-caldas.gov.com, registrate como nuevo usuario, completa el formulario y déjanos un comentario. Fecha del concurso, 15 de marzo. Alcaldía de Viterbo, bienestar y progreso para todo.